¡Suscríbete al canal! Amigos, tenemos nada más y nada menos que el campeón del Champions League, el puertorriqueño. Este mismo tiro de 1.200 metros y pudiera salir ganando. Otra vez a tres cuerpos. Mix Media ha pasado el segundo, pero no hay nada que hacer. ¡Fanática hípica! Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro show de pronósticos para hoy, miércoles 8 de enero de este año 2020. Aquí en el majestuoso hipódromo de Goldstream Park. Estaremos llevándoles la información para esta tarde, Pedro Cacela y un servidor, el Caribe Palma. Por supuesto, también nuestros compañeros Claudio Espadaro y Alfredo Alfonso. Hoy no van a estar aquí con nosotros, pero igualmente están aquí en Goldstream Park. Y también la más cordial bienvenida a nombre de todo nuestro equipo técnico. Pedro, buenas tardes. Muy buenas tardes, Caribe. Muy buenas tardes a toda la afición que nos acompaña a través de IPICA TV. Comenzamos la séptima semana del Championship Meet. Hay nueve competencias esta tarde. Un Rainbow Six por encima de 1.790.000 dólares. Pudiéramos estar llegando a los 2 millones esta tarde nuevamente en el Rainbow Six para los tickets únicos. Así que a jugar y apostar esta tarde. Y bueno, antes de comenzar, Caribe, quería por supuesto mandarle palabras de aliento y condolencia tanto al entrenador Jorge Navarro como a los propietarios del caballo Swayette y también a su jinete, el campeón de Venezuela, Emilisael Jaramillo. Murió esta mañana. Murió esta mañana Swayette en uno de sus briseos, uno de sus trabajos matutinos, preparándose para la Sunshine Million. Y bueno, una triste noticia que de verdad nos pega debido al cariño que le teníamos al caballo, el Sprinter, la bala blanca de Goldstream Park, como le decíamos nosotros en las narraciones. Así que bueno, nuestras más sinceras condolencias tanto a sus propietarios del Rockingham Ranch como al señor Iván Rodríguez del Stubb Gets to Infant, Caribe. Sí, señor. Nuestro saludo pues para ellos. Y bueno, lamentamos muchísimo la pérdida de este gran ejemplar. Que ganó allá en Dubái, por cierto, también este ejemplar de Swayette. Así que lamentamos mucho pues esta sensible baja para la hípica aquí en Goldstream Park con este fallecimiento del caballo Swayette. Un infarto aparentemente, Pedro. Sí, así fue. Fue un infarto en pleno trabajo. Él estaba en su trabajo matutino y lamentándolo mucho esta mañana sufrió un infarto. A los ocho años de edad ya tenía Swayette. Así que bueno, nuestras palabras de condolencia a sus allegados, propietarios, entrenadores y jinete. Que sé el cariño y el amor que le tiene la familia Jaramillo y sobre todo Emisal Jaramillo, este caballo que lo hizo ganar la Dubái Golden Shine. Y en dos oportunidades llegó a nariz y cabeza respectivamente. Corrió tres veces la Dubái Golden Shine, perdió dos por un mínimo margen y la última la pudo ganar. Así es. Vamos a ver los tickets, mis amigos, para esta tarde en el hipódromo de Goldstream Park. Ahí tienen el Early Pick 5 por 27 dólares para hoy, con una fija en la quinta del programa. Acta Bantai, Acta Bantai es nuestra fija, nuestra base. Lo coloqué como el No se caigan. Ahí nuestra hoja de pronóstico y lo estoy utilizando como base para el Early Pick 5 de hoy, miércoles, aquí en Goldstream Park. Vamos a ver los tickets del Pick 6. Ahí tienen el ticket de Alfredo por 86 dólares con 40, Pedro. Con una base, una línea, el ejemplar Hey Keating, es su base, su línea, a 86.40 el ticket de Alfredo Alfonso. Vamos a ver el ticket ahora de este servidor. Con una base, una línea, en la novena, el 3, Vicky Apple, con Emisal Jaramillo, nuestra base, nuestra línea, en la última competencia, 108 dólares. Y vamos a ver el ticket ahora del Caribe Palma. Ahí lo tienen, en la octava del programa, el 2, el ejemplar número 2, Codrington. Con el pupilo de, la pupila de Elizabeth Doblez con Irado Ortiz, Codrington. Es nuestra base, nuestra fija para esta tarde en el hipódromo de Goldstream Park. Repito, 96 dólares en nuestro ticket. Y bueno, vamos a comenzar entonces con el pronóstico de esta cuarta del programa, Pedro. Así es, esta competencia es un Made in Clement de 65.000 a 75.000 dólares para yeguas potrancas, 3 años de edad, distancia y una milla en grama. A mi parecer, la carrera más complicada de la tarde, a Alfredo le gusta como base, como línea, Heikirin. Así que bueno, mucha suerte para él. Ya reapareció, es nuestra primera marca, no lo hizo mal. Arribó sexto a tres cuerpos y tres cuartos. Baja de lote en el de Made in Clement, pero es un Made in Clement bastante respetable, de 75.000 dólares. Trabajó tres furones en 39.4, es el mejor bello de la competencia. Ya reapareció, repito, y pienso que es el caballo a ganarse o la yegua a ganarse su enemiga. Un experimento, la número 3, la de Raph Nick con Emisal Jaramillo. Debutó en Made in Special Way por 40.000 dólares y arribó sexta a cuatro cuerpos y medio. Raph Nick, cuando debuta a los ejemplares, tiene un bajo porcentaje. Cuando va a la segunda salida, tiene un 14%. Trabajó cuatro furlones en 49. Mucho chance para este ejemplar, que lo tenemos aquí en las marcas como cuarta marca, pero lo estábamos dando porque es su marca. En segundo término, para nosotros, Special Lianson. ¿Estás viendo la marca mía? No, la tengo cuarta marca, aquí está. Lo que pasa es que la vi corrido y pensé que era mi segunda marca. Special Lianson, la número 7, la de David Fox con Luis Sáez. Trabajó cuatro furlones en 49.4. Esta debutante que costó 18.000 dólares. Mucho cuidado con esta yegua, que ha trabajado bastante bien. Y el lote pudiera ella ganárselo. Y en tercer término, la número 2, la yegua Guasilla. La de Brendan Walsh con Taylor Gafalione. Otra que ha trabajado bastante bien. Una debutante que lo hizo muy bien en sus trabajos. Y con la monta de Taylor Gafalione, también para mí va a estar decidiendo. Como cuarta marca, tengo la número 3, que ya le expliqué un poco. ¿Qué te gusta? Sí, a mí me gusta el 6 también. Hey, Kiri, en la línea de Alfredo, en primer término, con Irado Ortiz Jr. Un ejemplar que luce superior en el papel, aunque yo reconozco que la carrera es bastante pareja. Una yegua que en su antepenúltima competencia tiene un tremendo segundo, un cuerpo y medio que la favorece bastante. Si repite esa carrera, va a estar decidiendo esta pupila de Rodolf Brissett. Voy a incluir a Unexplainable con el campeón en venezolano, Emisael Jaramillo. Una yegua que se perdió apenas a cuatro cuerpos en su debut. Esta junta de Ralph Nix y Emisael Jaramillo tienen un extraordinario porcentaje en victorias. 30% de efectividad para estos dos profesionales cuando corren en junta. Indescartable para mí. Está número 3 y voy a completar con la número 8, Harmonic Thunder, con el astro Javier Castellano. Una yegua que también debutó, lo hizo regular. Sin embargo, llegó décima, pero no tan lejos, apenas a seis cuerpos. Está mucho más puesta. Pienso que en este maiden pude sorprender y abrir un buen dividendo el Rainbow Six esta tarde aquí en Gold Trimpar. Así que 6-3-8 para mí, 6-7-2 para Pedro. Recuerden que el 6 es la línea de Alfredo. Vamos a la quinta, Pedro. Quinta competencia. Comienza el late pick five en esta competencia y vamos a ver el ticket de este servidor. Y lo tenemos por 54 dólares. En la novena, el 3, Vicky Apple. Nuestra base, nuestra línea en la jornada de hoy. La pupila de Juan Carlos Ávila con Emisela Jaramillo. La base del Power Ranking para la jornada de hoy. Esta quinta carrera, claiming de 6.50, repito, para caballos de cuatro y más años. Siete furlones, 1.400 metros en tierra. Nos gusta en primer término el número 7, el exemplar Acta Bantai. El DJ Incibeli con Paco López, que es base del Caribe, pero para el early pick five. Correcto. En esa competencia, viene de ganar en este mismo lote por 6.250, trabajó cuatro furlones en 50, sube 200 metros, que a mi parecer lo va a ayudar bastante. Lleva un excelente puesto de partida y aunque sube cuatro libras, para mí es lógico a ganarse su enemigo. El 6, el ejemplar Smoke and Glow, el pupilo de Scott Baker con Luis Saez. Viene de arribar segundo, un starter por 13.000 dólares en el hipódromo de Hunter. Trabaja el kilómetro en un minuto exacto, cuatro quintos, lo hace bien a la distancia, tiene velocidad, mucho cuidado con este ejemplar. Y en tercer término, el número 1, Dr. Harlan, el pupilo de Gustavo Delgado Socorro. Siempre llega cerca, siempre está metido en la pelea en este tipo de lote de 6.50. Creo que los 2.400 metros lo va a ayudar también en comparación a su última, que corrió 1.100 metros, una carrera donde no... Totalmente fuera de distancia. Fuera de distancia y arribó segundo y creo que con 300 metros más, él debería estar decidiendo si supera el puesto de partida, por supuesto. Así que 7.61 para mí. Sí, yo también voy a abrir con el 7 en primer término, Octavantay. Me gusta muchísimo este ejemplar, sobre todo por su velocidad. Él ganó en gran forma en su última competencia. Eso fue ya en Goldstream Park West, regresa aquí a Goldstream Park. Pero lo corren esta oportunidad, nada más y nada menos que Paco López, el orgullo de Veracruz. Pienso que va a costar muchísimo derrotar este pupilo de James Cibeli. Yo lo estoy utilizando como base para el Early Pick Five. Sin embargo, en el Rainbow Six lo acompaño con el 1, Dr. Harland, con Jairo Rendón. Lo conoce a la perfección. Se perdió en 1.100 metros en su última competencia. Esos 300 metros adicionales ahora en esta quinta del programa lo favorecen muchísimo. Lo voy a colocar en segundo término. Y voy a completar con el 6, Smoke and Glowt, con Luis Saez. La velocidad de la carrera intentará venirse de punta a punta y lo puede lograr con el campeón panameño. Así que 7-1-6 para mí, 7-6-1 para Pedro. Vamos a la sexta, Pedro. Sexta competencia, claiming de 14.16.000. Comienza el Early Pick Four en esta previa. Ahí está el ticket del Caribe Palma por 20 dólares en la octava del 2, Codrington. Es su base, su línea para la jornada de hoy, tanto en el Rainbow Six como en el Early Pick Four. Su best bet de la tarde en la octava del 2, Codrington. Vamos a pronosticar entonces lo que será esta sexta competencia. Repito el lote, claiming de 14.16.000. Condicionada para yeguas de 4 y más años de la distancia, 5 furrones. Otra carrera que veo complicada. Yo me quedo con Abocado Toast, la número 1, la de Bobby Dibona como primera marca con Víctor Lebron. Viene de arribar cuarto, solamente 4 cuerpos en su última presentación. Baja de lote de Alowan de 40.000 a un claiming de 16. De 5.1 en la distancia, trabaja 4 furrones en 49.1. La única duda que tengo yo sobre esta yegua es el puesto de partida. Ella va a tener que ir a buscar temprano la competencia porque el puesto número 1 es algo incómodo. En los 1.000 metros, si ella no parte bien o no tiene la suficiente velocidad, la pudieran trancar y la pudieran comprometer. Su máxima rival, la número 7, la yegua Shangai Mistress. La pupila de Steve Klesary con Jairo Rendón. En su última arribó cuarta, solamente 2 cuerpos en un claiming de 30.000. La bajan a 16. Esta sí tiene un excelente puesto de partida. Va a salir por el medio. Tiene velocidad. Va a buscar inmediatamente adentro. Y en tercer término, la número 2, la yegua Shangai Bonnie. Y la pupila de Dominic Chetino con Emisela Jaramillo. Viene a arribar tercero a cabeza en su última presentación ante este mismo lote. Y con Emisela Jaramillo, que ya la conoce y esto la hace muy peligrosa en este lote. 1.7.2 para mi cariño. Sí, me gusta el 7. En primer término, el emplar de Shangai Mistress con el colombiano Jairo Rendón. La viene de correr en su última competencia. Un ejemplar que tiene mucha velocidad. Corre muy, pero muy bien. En este tiro de 1.000 metros, 5 furlón. Y la veo bajada de lote, bajada de agrupaciones. Ya viene de correr un claiming por 35.000 dólares. Y ahora va a correr un claiming por 16.000. Es mi primera selección. Y en segundo término, el 1, Abocado Toast con Víctor Lebrón. Otra que tiene mucha velocidad. Pienso que en este tiro de 5 furlón lo va a hacer bastante bien. Trabajo espectacular. 49 segundos y un quinto de los 4 furlón. Para mí deciden estas dos, 7 y 1 en esta sexta del programa. Vamos a la séptima. Pero antes, vamos a ver un comercial de nuestro patrocinante AB Realty Florida Group. Aquí en IPK TV. Adelante. Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group. Especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. AB Florida Realty Group. Sí, señor, con nosotros aquí en IPK TV. Vamos entonces a la séptima, mis amigos, de esta tarde en el hipódromo de Goldtrim Park. Es un claiming por 8 mil dólares en tierra en arena. Esta competencia para caballos de cuatro y más años. La distancia son Seifur Lones, o lo que es lo mismo, 1.200 metros. Está retirado el número 5, Chera Una Volta. Y hay un cambio de monta. El 4, Sinktet, va a ser conducido por Fanny Olson en sustitución de Luca Panicci. ¿Cómo ve esta carrera, Pedro? Así es, retiraron a nuestra primera marca, que era Chera Una Volta. Nos quedamos en primer término, entonces, con Very Amusing, el número 13. El de Jorge Delgado con Teller Gafalione. Lo reclamó en su penúltima competencia, que venía de ganar por cuatro cuerpos y tres cuartos. Subió de lote y arribó cuarto a siete cuerpos en esa oportunidad. Él tiene de 8-1 en la pista de Goldtrim Park con un segundo lugar. Trabajó cuatro funciones en 53-3. El lote es bastante discreto y yo pienso que este es el ejemplar a ganarse en esta competencia. Su máximo rival, Elusi Rowe, el de Ángel Rodríguez con Irat Ortiz, viene de ganar su última competencia en Goldtrim Park West. Regresa a la pista de Goldtrim Park, donde tiene más de 75% de efectividad. Tiene cuatro actuaciones en el dinero en seis carreras. De 3-1 en la distancia con un tercer lugar. Trabajó el kilómetro en un minuto exacto. Va a atropellar con mucha fuerza. Y buscando una posible sorpresa, el número 8. El esparo Lawyer Drill. No vayan a dejar afuera a este pupilo de Stanley Gold con Jairo Rendón, que va a caer duro en los metros finales. Lleva un excelente puesto de partida. Trabajó fenómeno. Cuatro funciones en 49-2. Y, repito, va a venir volando en los metros finales para tratar de llevarse la victoria. 3-2 y 8 para mi caribe. Sí, a mí me gusta el 2 en primer término. Es Lucif Rowe con el astro Irat Ortiz, el astro puertorriqueño. Ganó en gran forma en su última competencia, en apenas 1.100 metros. Eso fue ya en Goldtrim Park West. Pienso que puede repetir su victoria anterior. Ahora son 100 metros adicionales para su atropellada. Es mi primera selección. Very amusing en segundo término. Un ejemplar con muchísima oportunidad. El pupilo del entrenador venezolano Jorge Delgado. Joven entrenador que se está destacando muchísimo aquí en Goldtrim Park. Lo corre el campeón de la Florida, Tyler Gafalione, que lo repite. Mucho chance. Y voy a completar con el 6-Millionaire Runner, con Paco López. Un ejemplar que no le va a tomar en cuenta su última actuación. Bórrenle esa competencia. Va a estar tratando de sorprender y decidir en esta séptima del programa. Yo tengo incluido el 8 también en mi ticket, el Oyer Drill. La carrera para multiplicar. 2-3-6 para mí. 3-2-8 para Pedro. Vamos a la octava, Pedro. Así es. A lo bueno por 35 mil dólares para yeguas de 4 y más años. Una milla en grama. Aquí corre la línea del Carillo. Adelante, Carillo. Sí, este yegua Codrington, que la reclamó Elizabeth Doble en su última competencia. Volvió a montar a Irado Ortiz, que la viene de correr. Ella perdió, bueno, una para llorar por nariz detrás de Belloporte en 96 segundos exactos para la distancia de 1.600 metros. La misma distancia que va a correr esta tarde. Un excelente Bayer de 80 puntos. Quedó de super turno. Yo pienso que va a tomar desquite y va a salir a lograr su tercer triunfo esta tarde. Yo la coloqué como mi best best esta tarde aquí en el hipódromo de Goldring Park, de fija y de línea. La número 2, Codrington, con Irado Ortiz en la octava de esta tarde. Aquí, Pedro. Así es. Aquí corre nuestro especial ranking de la tarde, aunque tenemos varios en el ticket. Nos gusta bastante Tuxi. La número 5, la de Dickine Alicom, Taylor Gaffarione. Viene de arribar segundo en su última presentación a solamente dos cuerpos. Esta yegua ya reapareció. Es cierto que lo va a hacer por primera vez en la pista de Goldring Park y en la grama de Goldring Park. Pero trabajó bastante bien. Y Dickine Alicom tiene un 36% de efectividad cuando reaparece los ejemplares después que los reclama. Este ejemplar, su única competencia en reclamo fue su última carrera y arribó segunda. Repito, solamente dos cuerpos. Pienso que va a dar un poco más puesta. Ahora, en la cuadra de Dickine Alicom va a ser muy difícil que la derroten esta tarde. Su máxima enemiga, sin duda, Codrington. Y por esta razón no la doy como línea. Pienso que Codrington es una yegua que también bajó de lote, aunque ella ha incursionado muchísimas veces en lotes de reclamo. Y solamente es ganadora de dos. Por esta razón la doy como segunda marca. No tiene briseos para la competencia, pero tiene muchos que buscar y va a atropellar con mucha fuerza. Y como tercera marca, el número 8, la yegua Typel. La pupila de Philip Sear con Emissel Jaramillo. Otra que ha corrió en lotes superiores. Hace cuatro competencias ganó en un lote muy parecido a este. La subieron a Lowan de 50.000 en Belmont Park. Y hizo un segundo lugar en su penúltima competencia. Muy bueno, así que mucho cuidado con la monta de Emissel Jaramillo con este yegua Typel. Cinco, dos y ocho y dos fijos para el Caribe Palma en la octava. Vamos a la novena entonces, que es la última de esta tarde aquí en el hipódromo de, la penúltima aquí en el hipódromo de Goldstream Park. La última. Sí, correcto, la última. Hoy hay nueve carreras. Yo pienso que es el jueves que hay diez carreras mañana. La última competencia de hoy aquí en Goldstream. La novena del programa. Un climbing por 8.000 dólares en tierra, arena. Yegua es de cuatro y más años las participantes. Corren las diez inscritas hasta el momento. ¿Cómo es esta carrera, Pedro? Bueno, hoy las carreras están bastante parejas, Caribe. Realmente se nos hizo bastante complicado conseguir una línea. Y pienso que en esta yegua Vicky Apple, aunque es algo atrevido, darlo como línea en la última competencia, me gusta para ganar. Esta yegua viene de ganar en un tiempo de 1.37.3. Emissel Jaramillo, que la montó por primera vez, le consiguió una forma de correr perfecto. Esta yegua tomó la delantera, marcó parciales de 23.3, 46.2, 1.11. Y no la alcanzó nadie. Normalmente este tipo de lote y sobre todo las yeguas le cuesta muchísimo atropellar en la distancia de milla. Esta yegua tiene de 6.3 con 2 segundos lugares en esta distancia. Sus tres victorias son en esta distancia. Trabajó cuatro furones en 47.4. Sabemos de buena fuente que le gusta muchísimo al entrenador y por supuesto a los allegados de la cuadra de Juan Carlos Ávila. Creo que esta tarde si toma la delantera y vuelve a marcar unos parciales cómodos con el campeón de Venezuela y la especialidad de la casa, se le va a venir de punta a punta y va a ser muy difícil que la derroten. De fija y de línea. Me gusta Vicky Apple esta tarde. Jaramillo dejó un truco para montar a Vicky Apple, así que me gusta la número 3 como fija. Y aparte de eso, para agregar un comentario adicional a todo lo que tú estás exponiendo, esta yegua hace 7 días voló literalmente, trabajó 47 segundos y 4 quintos los 4 furlong, lo que hace ver que anda súper extraordinaria esta pupila del Catirávil. Es mi primera marca también en esta última del programa. Yo la acompaño con el 7 on 2, con el campeón panameño Luis Saez, una yegua que tiene muchísimas oportunidades, sobre todo en esta distancia de la milla. Es mi segunda marca, King Heart Cota con Santiago González, mi tercera selección. La pupila de Antonio Sano, tremendo segundo en su última carrera, ganándose a varias de las que corren aquí. Y en mi tique tengo incluido al 1, Darling, y al 2, Brooks Old Mine, buscando un buen dividendo en esta última del programa. No es fácil dar una línea, sin embargo, los que quieren jugar a la fija de Pedro están bien respaldados con el campeón Emisel Jaramillo. Así que 3, 7, 6 para mí en la última. Vamos a ver los tickets de nuevo ahí en la pantalla de Ipica TV. Ahí tienen el ticket del Early Pick 5 para esta tarde por 27 dólares. Un ticket bastante accesible. Los que quieran reforzarlo lo pueden hacer con una fija en la quinta del programa. Acta Bandai con Paco López es nuestra fija para el Early Pick 5. Vamos a ver los tickets del Pick 6, Pedro. Ahí está la línea de Alfredo en la cuarta del 6. El ticket de Alfredo en la cuarta del 6, Haykirin como base como línea. 86 con 40 el ticket de Alfredo Alfonso. El ticket de este servidor por 108 dólares. En la última, Vicky Apple como base como línea para la jornada de hoy. 108 dólares. Vamos a ver el ticket ahora del Caribe Palma y lo tenemos. Con la número 2, Codrington como fija, como línea en la octava de esta tarde aquí en Goldstream Park. El número 2 en la octava es mi línea para hoy aquí en Goldstream. Y el Early Pick 5 de Pedro. Así es, en la novena del 3, Vicky Apple como base como línea. 54 dólares el ticket de este servidor. Y vamos a ver el Early Pick 4 del Caribe. Y lo tenemos con Codrington por solamente 20 dólares en línea. Codrington en la octava del 2 para la jornada hoy con el Caribe Palma en Goldstream Park. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, son nueve competencias. Hay más de 1.700.000 dólares a repartir para el ticket único. Más lo que se apueste, pudiéramos estar llegando a los 2 millones. Así que a jugar y apostar, Caribe. Vale la pena que ustedes jueguen, selle el Rainbow Six esta tarde. Un ticket único seguro va a estar rondando los 2 millones de dólares esta tarde aquí en Goldstream Park. Amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronósticos. Los invitamos para que no se aparten de nuestra sintonía. En pocos minutos va a arrancar la transmisión para hoy miércoles de Ipica TV. Su expedida, Pedro. Así es, no se aparten y ya venimos con muchísimo más. Y las narraciones, comentarios y pronósticos a través de Ipica TV. Gracias por ver el video.